Se ha recorridor, paleta original, en los similares de la baja Soy Copa Chico, Composiciones Viejo Ahora vamos hasta la rumorosa, hijo Se va, a juego Yo resido en la R Pero en Chicali donde cumplo mis placeres Me enfieso y tiro mi desmadre con los plebes Con el Galindo y el Gael Tercia de Reyes Me dicen el Monteros Me gustan las plebitas y los puro buenos O pa' separar el alivian de veneno Solo pa' andar pendiente de todo el refuego Mil cosas me han pasado Y claro que no me olvido del atentado Ahí en la baja y a atrasarme lo intentaron No se le dice si por poco nos la libramos Pero salimos listos Pude librarla y todo me fue sin aviso No era mi tiempo y me acompañaba de osito Me pise el carro y me desperdí en el camino Arriba de mi Chicali En donde algunos me verán si es de pasearme Hay en el R que han seguido al de mirarme Luis quito la mano y que a mi gente nada falte También hoy en Tijuana Nos divertimos pero con olas de yacas Ya se imaginan para donde la escapada Es para el famoso Hong Kong que nunca falla El fin para las donas Compas Vicente pa' que nos peguen la cruda Y que bien la pasamos de eso nunca hay duda Sacamos el estrés que se nos acumula Hacemos billetitos A más lloreo y no lo digo por lucido Pero el negocio dinero está conmigo No soy ni un junior como algunos lo han creído Es correcto viejo Seminario de la Baja ¡Ja, ja, ja! ¡Chu, chu, chu!